la antes de presión 5e ha venido registrando un desplazamiento lento trasladándose en este momento a una velocidad aproximada de 11 kilómetros por hora aquí los detalles no olvides compartir y suscribirte también toca la campanita para que te sigan llegando mis vídeos el sistema meteorológico nacional informó en su última actualización que este martes la depresión tropical 5e dio paso al nacimiento de la tormenta tropical dalila la depresión 5e ha venido registrando un desplazamiento lento trasladándose en estos momentos a una velocidad aproximada de 11 kilómetros por hora con dirección nor noroeste con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora a una distancia aproximada de 945 kilómetros de cabo san lucas baja california sur compatriotas de baja california sur y estados aledaños tomen sus precauciones por favor yo soy charito luz y te agradezco mucho haber visto este vídeo no olvides compartir y suscribirte también toca la campanita para que te sigan llegando mis vídeos hasta la próxima que te sigan llegando mis vídeos hasta la próxima